sí amigos míos yo soy el guajiro de cunagua y desde aquí de miami les estoy presentando hierbabuena un programa sobre la medicina tradicional por nuestro canal en youtube mazoepolvo.tv todos mis antepasados desde allá de los tiempos de la colonia la ñaña cereba de los mambices tatarabuelos bisabuelos ellos todos se dedicaron a elaborar remedios caseros no no hay muchos se dedicaron a eso nada más la naturaleza nos brinda todo este jardín de plantas bellísimas árboles todos son medicina para cualquier remedio que necesiten nos pueden llamar al 786 623 7458 también yo curo el pacho no no yo no paso la mano con una cinta yo se los curio se quitarle el mal de ojos como anda eso yo también sé quitar la culebrilla la famosa culebrilla y segurar los piojos de los muchachos que están en el agua nuestra competencia son las pastillas pero la tienen perdida porque la medicina verde no tiene contraindicación